Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que, bueno, específicamente, sinceramente, y específicamente... Tanto yo con mis juegos de palabras... Este vídeo de qué trata, este vídeo por qué lo hago. Pues este vídeo lo hago porque, como veis, esta no es mi avatar, esta no es mi muñeca. No, no, no tengo un alterno. Es una amiga mía en la vida real que la semana pasada fui a su casa y con el ordenador suyo le puse Second Life, lo descargué en su ordenador y ella se ha creado esta cuenta, este avatar. Pero después de ese día que yo le estuve explicando y tal, lo típico, pues que eso se explica cuando sois nuevos, cómo se maneja el avatar, cómo se anda con él, cómo te vistes, cómo te cambias de ropa. Explicaros que los objetos, cuando os los dan las tiendas, os los dan normalmente como en cajitas, que normalmente hay que tirar al suelo para poder abrirlas, pero hay otras veces que esas cajitas os las podéis añadir y el avatar como que la coge así con las manitas y es cliquearla o sin cliquearla y directamente os da a guardar. Ya se abre ella solita al vestirla la muñeca, al tenerla en las manos y te lo da al avatar, directamente en una carpetita. Entonces, este vídeo es para Rubia, para mi Rubia, para mi Rubia de mis amores, mi amiguita de la vida real de hace muchos años que nos conocemos, nos queremos muchísimo, nos pasan muchas cosas juntas y bueno, pues nada Rubia, este vídeo es para ti y para todos los nuevos que entran en Second Life, todas las personas que son nuevas, que bueno, no saben vestirse o no saben abrir cajas y este vídeo, pues bueno, como va a quedar grabado en YouTube, lo vais a poder usar siempre que necesitéis vestiros y aún no tengáis dominada la cuestión. Yo el visor que uso, cuando entras en Second Life tienes un visor, ¿qué es el visor? A ver, el visor es esto que estamos viendo aquí, ¿no? El programa, por así decirlo, con el que jugamos a Second Life. Es decir, el visor es lo que hace que aquí ponga yo, comunicarme, mundo, construir, ayuda, avanzado... Aquí arriba la dirección de donde estamos, yo qué sé, el inventario para poder encontrar a los amigos y todo eso. Entonces, mi visor, este visor, el mío no es el mismo que tienes tú, Rubia, ni es el mismo que tenéis todos los que habéis entrado en Nuevos en Second Life, pero mi visor es el, yo creo que el más parecido que hay al vuestro. ¿Y por qué nos cambiamos los visores cuando ya llevamos un tiempito en Second Life? Pues a ver, pues porque el visor que uno carga en el ordenador, cuando pone Second Life por primera vez en su ordenador, es un visor que genera bastante lag, genera bastante problema, por así decirlo. El problema de que te cargue bien, luego pues la calidad de la visión gráfica tampoco es que sea espectacular. Y bueno, y por muchas otras funciones, pero que mientras seáis nuevos no os hace falta saber. Yo todavía estoy aprendiendo sobre visores. Y si he querido hacer este vídeo, que prometo que va a ser largo, seguro, que este vídeo lo hago sobre todo por mi amiga, por los nuevos, para que, yo qué sé, para que entendáis un poquito, para que tengáis una referencia grabada de cómo vestiros. Y lo he hecho ahora antes de cambiarme de visor, porque yo me voy a cambiar a otro visor que usa mucha gente en Second Life. He probado ya un visor, el Black Dragon, lo vi en el vídeo de Juno. Y bueno, es fenomenal ese visor, tiene unos gráficos increíbles y maravillosos, pero se maneja fatal la movilidad del avatar. Se maneja muy mal, aunque cambies la cámara. Entonces lo más seguro es que Black Dragon, ese visor, lo voy a quitar. Y voy a poner otro visor. Cuando ponga el otro visor, bueno, si lo consigo, seguramente os haré un vídeo por si vosotros también queréis cambiar de visor, ¿vale? Entonces os digo, no es exactamente igual mi visor al que tenéis que os da Second Life, pero es muy parecido. Así que vamos allá. Aquí tenemos al avatar de mi amiga Rubia. Está bastante... Bueno, el primer día que ella conectó a Second Life conmigo al lado, ya os digo, en su casa, en el ordenador de su casa, yo sentadita al lado. Le expliqué un poquito, pero seguramente ya no te acuerdes, ¿verdad Rubia? Entonces, la veis un poquito tuneada el avatar, porque estuvimos ahí un poquito como de pruebas. Yo ahora le he ido a coger unas cositas, unas cositas que muchas son de mis vídeos y ya tenéis, otras no. Y os pondré abajo el landmark del sitio. Y bueno, vamos a ver, vamos a colocar este inventario, vamos a ver cómo se hace y cómo se viste la muñeca. Vale, ahora mismo ya está vestida con unos vaqueros, una camiseta y este pelito, ¿vale? Entonces, no está en Rece Items, aquí en Items Recientes o Rece Items, normalmente Items Recientes, ¿cómo se va? Pues en la maletita, da igual el visor que tengáis, en la maletita, en el inventario, veis que si dejamos cliqueado pone la flechita Inventario, ver y usar tus pertenencias. ¿Qué es el inventario del avatar? El inventario del avatar es su armario, es como el armario de vuestras casas, donde tenéis toda la ropita, pues eso es el inventario para el avatar, es su armario. Pero además de guardar la ropa, los pelos, las pieles, los cuerpos, etcétera, también en inventario se nos va a guardar muebles que compremos, mascotas... Vamos, que es un armario donde vamos a tener nuestra ropa, nuestros objetos, todo lo que conlleva que puedas tener en Second Life estará en nuestro inventario, ¿vale? El iconito de la maletita, entonces le pinchamos y tiene como dos apartados, tiene el apartado de todos los ítems, que es donde están absolutamente todas las carpetas con las cositas que tengamos... Y luego tenemos ítems recientes, que es al lado, cliqueándola, ahora mismo pues aquí no me aparece que haya ningún ítem reciente, pero normalmente cuando compráis algo, os va a aparecer en ítems recientes, siempre y cuando, a ver, vas a una tienda, lo coges, te vas a un sandbox o a tu casa, te cambias... Y entonces para abrir las cajitas o para probarte esas cositas, te van a aparecer en ítems recientes y una por una la tendrás que vestir o la tendrás que echar al suelo para abrirla... Bueno, vamos a ver, no es del caso, aquí lo tenemos en todos los ítems... En todos los ítems, como veis, hay una carpeta que se llama Algún de Fotos... Aquí es por si queréis meter las fotitos cuando las hagáis en Second Life... Las animaciones... Pues las animaciones son lo que hace que se mueva el avatar, por así decirlo... Hay varias cosas que pueden hacer moverse a tu avatar... Una de ellas es el Ao... Ao son animaciones para cuando estamos quietos, nuestra forma de correr del avatar, nuestra forma de volar, nuestra forma de saltar, nuestra forma de sentarse... Eso es el Ao... Vale, los Gestos... Esto es otra historia aparte, que ya os lo mostraré en otro vídeo... Los Gestories son unos sonidos, a veces con movimiento y con escrito en el chat... Donde son muy graciosos y se usan normalmente como para comunicarnos de modo gracioso... O para hacer que nuestros muñecos, nuestros avatares se rían... Esos son gestos... Hitos... Hitos son los landmarks... ¿Qué son los hitos? ¿Qué son los landmarks? Son las direcciones de los sitios a los que vamos... ¿Vale? En Second Life... Eh... Mis favoritos... Vale, mis favoritos... Bueno, pues si queréis guardar aquí pues vuestras cosas favoritas... Cuerpo favorito... Ropa favorita... Etcétera... Mis vestuarios... Vale, aquí tenemos la carpeta Daisy... ¿Qué significa la carpeta Daisy? Daisy es el cuerpo que llevamos puesto... El primer cuerpo que hemos entrado, escogido... Y está en mis vestuarios... Vale, pues este Daisy... La vamos a renombrar... Lo vamos a dejar como Daisy... Pero también vamos a poner... Mi primer avatar... Completo... Completo porque viene pues como... El cuerpo... La piel... Etcétera... Vale... Notas... Cada vez que vamos a un sitio... Los lugares en Second Life... Tienen la costumbre... De tener una nota... Normalmente... Con la que nos explican... Lo... Que desarrolla... Que actividad desarrolla ese lugar... Pues si es una tienda... O si es un evento de tiendas... Eh... Desgraciadamente... El idioma líder... En Second Life... Es el inglés... Porque... Los líneas... Que han creado el juego... Son... Creo que son americanos... Si... Americanos... Entonces pues... Lo que más... El idioma... Más... Usado por tiendas... Y todos... Es el inglés... Pero... ¿Me es totalmente necesario... Saber inglés... Para... Desenvolverme en Second Life? No... No es imprescindible... Vale... Entonces... Eh... No es imprescindible... Jajaja... Que me rollo... Objetos... Vale... Aquí... Como vemos... Eh... Rubia... Tú ya tienes... Objetos... Vale... Y... Es... Un AO... Que lo... Para ponerte este AO... Sería... ¿Ves? Eh... Cliquearle... Con el ratón... De... Con el ratón... Con el mouse... El botón derecho del mouse... Le he dado... Le he clickeado... Y me sale esta lista... En esta lista... Tengo que ir bajando... Y buscando... Y le damos... A... Añadir... Añadir... ¿Vale? Entonces le vamos a dar a añadir... Y el AO... Se debería haber puesto... Lo que pasa que... No parece... Ay... Ya estamos con los grupos... Eso que ya tiene poquitos todavía... Vale... El AO... Lo llevo puesto... Vamos a ver... Me voy a levantar... Para verlo... Es que hay AO... Que os aparecen aquí en la pantallita... Pero este no es el caso... Este AO... No aparece en la pantallita... Nada... ¿Ves? Eh... Tiene... Tiene... Posturas... Tiene posturitas... Como veis... Estamos en mi casita... Bueno... Estoy... Porque la cuenta suya... Ahora mismo la estoy manejando yo... Para hacerle este vídeo... Pero... Estos son los movimientos... Te lo voy a quitar... ¿Cómo? Lo cliqueo con el ratón... Con... Con el ratón... Cliqueo con el botón derecho... Y bajo la lista... Y le doy... A... Añadir... Vale... Eh... Vamos a ver... Aquí tienes otro AO... Lo mismo... Le he dado clic con el botón derecho del ratón... Bajo en la lista... Y le doy... A añadir... Vale... Esto... Cuando nos pasa... Cuando se nos empotrona... El objeto dentro del cuerpo... Significa... Que aún no está abierto... Aún no está abierto... Entonces... Lo vamos a quitar... Y lo vamos a soltar... Al suelo... Lo arrastramos hacia el suelo... O sea... Solamente lo he cogido... Lo he cliqueado con el botón izquierdo... Del ratón... Lo mantengo pulsado... Y lo arrastro... Al suelo... Vale... Voy a borrar uno... Bueno... Luego borramos los dos... Da igual... Como ya lo hemos tirado al suelo... Y ya nos lo va a dar... Lo voy a borrar... Para no equivocarme... Y no tener la caja... Porque ya va que la caja... Si ya lo vamos a abrir... Pues... Lo borro... En ítems recientes... Ahora sí se me ha abierto la papelera... Porque he enviado un objeto a la papelera... Y también va a aparecer... El lado que vamos a abrir ahora... ¿Cómo lo hacemos? Con el ratón... Cliqueamos... La foto... Le voy a dar esta que está más cerca... Cliqueamos la foto con el ratón... Con el botón derecho... Vale... Me sale la lista... Y busco en la lista... Abrir... Porque tenemos que abrir la caja... Abrir... Vale... Ya hemos abierto la caja... Y nos pregunta... ¿Qué queremos hacer? Añadir al usuario... Podríamos dárselo... Añadir al usuario... Y se le pondría al avatar... Ya vestido... No es recomendable... La verdad... Lo primordial ahora mismo... Sobre todo... Es guardarlo en el inventario... Al reemplazar vestuario... También se supone que con esto... Se vestiría directamente... Pero no lo hagáis nunca... Porque os puede reemplazar... De tal modo... Que... Lo que tengáis puesto... Os lo quite... Algo que os guste... No sé... El pelo o algo... Y eso da rabia... Entonces... ¿Qué tenemos que hacer? Cuando nos ha aparecido este cuadradito... Y nos dice... Que ya hemos... Que ha abierto la caja... Pero... ¿Qué hacemos con la caja? Pues le vamos a dar a... Solo copiar... En el inventario... Solo copiar... En el inventario... ¿Vale? Siempre... Solo copiar... En el inventario... Le cliqueo... Y ya me aparece... En ítems recientes... El AO... Lo voy a abrir... Le cliqueo dos veces... Con el botón izquierdo del ratón... Y... Aquí... Me aparece... La cajita... Que me tengo que vestir... Podemos vestirnos... De dos maneras... Esto... Pero yo os voy a insistir... En la manera más segura... Cliqueo con el botón derecho... Del ratón... En la cajita... Me sale... El listado de siempre... Y busco... Añadir... Le doy a añadir... Y... Ya empiezo a tener... Movimientos... ¿Vale? Vamos a renombrarlo... Y vamos a poner... A ver... Te voy a poner... Mmm... Lo suyo sería ponerte AU... Para que te aprendas... La palabra AU... Rubia... Pero bueno... Te voy a poner... Movimientos... Del... Movimientos... No... Movimientos... Para... Mi... Cuerpo... AU... Básico... AU... Básico... Vale... Ya se queda... Renombrado... ¿Vale? Entonces lo tenemos en ítems recientes... Como ahora mismo lo hemos metido... Pues está en ítems recientes... Aquí guardadito... No... Para siempre no... Para siempre se va a quedar aquí... En todos los ítems... ¿Vale? Y... Solamente tendríamos que buscarlo... Puedo ir uno a uno así... Buscando donde me aparece... Que está aquí... O... Lo puedo buscar... De otra manera... Ah... Imaginaros que... Oh... ¿Qué cosas tengo en el inventario? ¿Qué cosas tengo en el inventario? Jo... ¿Dónde tengo el AU? ¿Dónde lo tengo? Realmente lo tienes puesto... Pero bueno... Si no lo tuviéramos puesto... Pues si no lo tuviéramos puesto... Hay que intentar recordar como lo hemos renombrado... Movimientos... Y no me aparece... Vale... ¿Por qué no me aparece? A ver... Mmm... Movimientos... No me aparece... Bueno... Y si le ponemos AU... Me aparecerían todos los AU... Que tengo en este momento... En el inventario... Y tampoco... ¿Vale? Este ejemplo... Así sí... Y tampoco no... Que está aquí... Sí... Al poner AU... No sé por qué al poner movimientos... No... Voy a insistir... Porque... Mo... 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 No entiendo por qué no me aparece con movimientos... Bueno... Mira... Poniendo Movi... A ver... Poniendo Movi... No... Poniendo Movi... Ya me aparecería... Entonces, si yo estoy buscando un objeto... Y... Pongo el nombre... Y me aparece... ¿Qué tengo que hacer? Lo tienes que cliquear... Nada... Así... Con el botón... izquierdo del ratón, lo cliqueas, lo dejas pulsado, como ya está pulsado, veis que está señalado, le doy clickeo arriba, borro y ya se me ha quedado, veis, está aquí marcado. Ahí tenemos el movimiento para mi cuerpo, ¿vale? Ahora vamos a borrar las cajitas que ya no nos valen. ¿Cómo borramos las cajitas? Esta pregunta del millón. Vale, pues cliqueamos con el botón derecho en la cajita, nos sale el listado y buscamos borrar. Pues ya se ha borrado. En lo otro lo mismo, cliqueamos con el botón derecho, la cajita, damos al listado a borrar. Pues ya está, borrar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando borramos objetos? Vale, cuando borramos objetos lo que nos pasa es que se nos van a la papelera. Y la papelera no conviene tenerla llena, porque eso nos afecta en que nos vaya mejor el juego. Entonces, cliqueamos la papelera, la abrimos y como veis, aquí ya vemos unas cuantas cositas para tirar, aunque no estoy muy segura de que todo sea para borrar, así que todavía no lo voy a borrar todo. Vale, pues vamos a seguir. Yo tengo este stand, este post-stand, stand, post-stand, stand, que me dio mi tía Namat. Muchos besitos, tía. Qué bonita es, qué cosita me regala. Entonces, bueno, cualquier post-stand os puede valer. De todos modos, si os unís a mi grupo, Mystery79, dentro de Second Life, si os unís a mi grupo, intentaré de algún modo, tal vez este stand no lo puedo transferir, pero intentaré encontrar un stand y pasaroslo por el grupo, por mi grupo, Mystery79 en Second Life y regalaros un stand para cada uno y para cada una, porque es muy útil para vestirse. ¿Por qué? Pues lo cliqueo con el botón derecho y me pone en el listado. Sentarme aquí, ¿vale? Pero no, antes, no, perdón, antes vamos a quitar el lao, el movimiento. Antes vamos a quitar el lao. ¿Cómo se quita el lao? Pues a ver, lo voy a mover un poquito. Esto no lo tienes que hacer tú, rubia, todavía no. Mira, ahora sí. El lao, que está aquí, ya sabes, tus movimientos, se puede encender y se puede apagar. Este botoncito, cada o tiene un botón diferente, pero bueno, más o menos son parecidillos. Entonces, este botón lo cliqueas con el botón izquierdo del ratón, ¿veis? Y ya se le ha quitado los movimientos. Se ha dado como toda Tiesuti, como una estatua, porque no tiene movimientos. Entonces, ahora sí, cliqueamos con botón derecho del ratón en el stand, en la cajita esta, en el stand, y le damos a sentarme aquí. ¿Ves? Ya se ha puesto en posición. Ponme lo que quieras, que yo aquí estoy tal cual maniquí. Y tal cual maniquí está ella, aquí. ¿Veis? En este stand en particular está muy chulo porque se le puede cambiar las poses y todo eso, pero si eres muy nuevo, no te compliques la vida como él está. ¿Vale? Venga, vamos a seguir. Volvemos a darle a abrir inventario. Inventario. Vale, y vamos a seguir viendo las cositas que hay por aquí. A ver, le vamos a... Vale, le vamos a... Vamos a empezar de abajo hacia arriba, ¿vale? Esto que viene aquí es un cabello de True Hair, los de mi vídeo. Primero te voy a quitar el que tienes puesto, o lo voy a intentar. Sí, vale, puedo. ¿Cómo lo hago? Cliqueo con el botón derecho en el cabello, en el pelo, y en el listado me sale quitar. Pues le doy a quitar. ¿Ves? Y se ha quitado tu cabello. Entonces ahora vamos a ponernos el nuevo cabello. Vale, nos salen varias cositas dentro de esta carpetita. La primera cosita que te sale con un mundo es la dirección del sitio, ¿vale? El landmark, el hito, que significa landmark y hito, la dirección del sitio. ¡Anda arriba, hito! Vale, pues ahora mismo para vestirnos la dirección del sitio no la queremos para nada. Esto es por si queremos volver a comprarnos alguna cosita. Vale, entonces, nos vienen varias cajitas. La primera cajita que nos viene... Bueno, esta camiseta, perdona, a ver, que me enrollo... A ver, repito. Lo primero es... Es que enseñar es difícil, ¿eh? Lo primero es la dirección de la tienda, que tiene el símbolo del mapa. Lo segundo es... Esto le llaman el alfa. Esto se supone que lo que debería hacer, aunque no siempre hace, es como ponernos transparente la parte del cuerpo que le vamos a poner ahora algo, para que se vean mejor. Entonces, vamos a darle al alfa. Le damos clic derecho del ratón, nos sale el listado y le damos a añadir. Cuando nos pongamos el alfa, lo normal, lo más lógico, es que no suceda nada. Pero hay veces que sí notamos, si lo notáis, ¿ves? Este alfa sí se ha servido totalmente para la cabecita tapar este lado de aquí, porque cuando le pongamos el cabello no se meta la cabeza en el pelo. Vale, entonces ya tenemos el alfa puesto, que es el alfa para poner transparente las partes del cuerpo. Vale, ahora nos vamos a poner la cajita que pone Jaer. La primera, le damos clic derecho del ratón y le damos a añadir. Muy bien. Con Paciuzuchi se ha puesto el pelito. Vale, el pelito ya lo tenemos puesto. ¿Ves? Es este, te queda genial. Son dos coletas y es súper bonito. Bueno, pero hay otra cajita. ¿Qué es esta otra cajita? Pues le vamos a clickear otra vez con el botón derecho, en el listado que aparece, le vamos a dar a añadir. Vamos a cambiar esto para este lado, arrastrándolo. Y aquí nos vendrían los colores. ¿Vale? Nos vendrían los colores por si quieres cambiar el pelito de color. ¿Y qué tendrías que hacer? Pues nada, fácil, clickear un color. Vamos a clickear amarillo. A ver. A ver, a ver. Es que puede ir lento. Puede ir lento, sí. No pasa nada. Puede ser, entonces, que aunque nos trae dos huts y este no funcione. Así que clickeamos con el botón derecho en la siguiente cajita y le damos a añadir. Este huts lo quitamos. Vale, es este. Entonces, el otro huts. Ah, sí, ya lo entiendo. Vale. Vamos a vestiros también el otro. Ya lo entiendo. A ver si te lo puedo colocar de manera que tú lo veas fenomenal cuando entres. Así ya lo voy a dejar colocadito. Mira, te voy a poner un huts debajo, uno arriba del otro. Y ahora vamos a ver para qué es cada cual. Este, el primero que había salido es para cambiar la goma. Me voy por ahí de baranda. Me quiero acercar. Es para cambiar la liga, la goma. No sé cómo se dirán en otros sitios, pero bueno, aquí en España la goma, la liga. Si le damos al rojo, se veía color rojo. Sí, se está poniendo rojo. Se pone de color rojo. Si le damos al negro, se pone de color negro. La liga. Y vamos a alejarnos un poquito. Te lo voy a dejar en rojo ahora mismo. Nos alejamos un poquito con la cámara. Y me acerco. Vale, la cámara me acerco. Ahora, ¿cómo me estoy moviendo? Otra cosa importante. Pues me estoy moviendo, le estoy dando, a ver, al botón ALT, el botón ALT, al botón ALT, lo pulso y a la vez pulso con mi ratón al avatar, en este caso, que es lo que quiero con la cámara que se vea mover, con el botón izquierdo del ratón. ¿Veis? Con el botón... ¿Veis que desaparece la lupita cuando cliqueo el botón izquierdo del ratón? Cliqueo el botón izquierdo del ratón teniendo pulsado ALT y el botón izquierdo del ratón, ya solo tengo que mover el ratón hacia adelante y hacia atrás, hacia un lado y hacia otro. O un giro de 180 grados. ¿Vale? Para moverlo, la cámara es ALT más el botón izquierdo del ratón y moverlo hacia el lado que queramos. ¿Vale? Bueno, seguimos. Vamos a ver, el color del pelo es el HUD de arriba. Por ejemplo, azul. Te lo voy a poner azul. ¿Ves? Se ha cambiado solito. Entonces, ¿qué es un HUD? Bueno, un HUD es normalmente un menú para que podamos interactuar con el objeto. Los menús de cabellos y pelos suele ser que trae para cambiar el color del pelo. También hay algunos HUD que traen para cambiar el tamaño del pelo, pero son los menos. O nos puede pasar con la ropa que nos venga un HUD para cambiar el color de la ropa. ¿Vale? Te lo voy a volver a poner otra vez rosita, pues yo creo que es más bonito rosita. Te lo voy a dejar rosita. Para cerrar el HUD, aquí tiene una X, le damos a la X, le damos a la X. ¿Vale? Entonces ahora te lo voy a renombrar para que tú lo encuentres más fácilmente. Y te lo voy a renombrar, renombrar, perdón. Te lo voy a renombrar con el nombre pelo recogido dos coletas. Pelo recogido dos coletas. Le doy a Enter y ahí se queda ya su nuevo nombre. ¿Vale? ¿Qué más? A ver, es que no quiero aturullarte. Bueno, pues nada, vamos a seguir abriendo cajitas. Pero le vamos a quitar este pelo. Como clickeo con el ratón botón derecho en el pelito, sale listado y le doy a quitar. ¿Vale? Entonces vamos con el siguiente pelito. ¿Qué es? Eh, 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 eh. Vale, mira, en esta carpeta te viene otra vez la dirección, el landmark de la tienda. Y en algunas nos viene como este cuadradito que como ves es la foto. Si le tiras dos veces, puedes ver aquí la foto del pelito, en este caso. Y esta foto pues nos sirve, pues eso, nos sirve para ver qué exactamente hay en esa carpeta. Desgraciadamente no todos los objetos nos los dan con fotos. Ojalá que sí lo hicieran porque viene muy bien la fotito. Y, eh, bueno, pues tienes aquí la foto para ver qué cabello es. ¿Vale? Le das a OK. Una vez que ya la has visto, le das OK. Y así la sigues teniendo aquí. Para verla es clickear dos veces con el botón izquierdo del ratón. ¿Vale? Así de fácil. Y para cerrarla en OK. Vale, este nos trae más cajitas. ¿Por qué nos trae más cajitas? Pues vamos a ver por qué. La primera cajita le damos a añadir. La primera cajita es ya el cabellito rubio, el pelito rubio, rubia, pelito rubio. Y este viene con sombrerito, bueno, con sombrerito, con una boina, una boina. Este sería el primer cuadradito, ¿vale? Le voy a dar a quitar. Un momento. Que así también os podéis quitar los cabellos. Voy a ver qué es el segundo. Vale, la otra manera que tenéis de vestiros las cosas, lo que pasa que es menos aconsejable, es más fácil pero menos aconsejable. Es la siguiente. Esta es la cajita que está marcada que quiero ponerle. Pues la voy a arrastrar a mi avatar. Simplemente arrastrar. Y me sale el mismo cabellito con distinto tono, con distinto color. Vale, pues le voy a dar con el clic derecho del ratón para que me salga el listado. Y lo quito. Vale. Este también va a ser el mismo cabello, lógicamente. También lo he arrastrado. No le veo diferencia para nada con el anterior, la verdad. No sé por qué. Ponen dos iguales. Alguna explicación tendrá. Este es igual, seguro. Pero porque hay varios iguales cabezas en Second Life. Puede ser que no todas las cabezas, lógicamente, valgan los mismos cabellos. Entonces los creadores de pelo, los creadores de ropa, en la carpeta de esa prenda o de ese pelo, tenga que poner varias tallas para los distintos cuerpos y las distintas cabezas. Entonces, mira, también trae aquí la manera, el alfa, para que no se os vea cabecita, carnecita, que a veces pasa, con el pelo. Pero como ya tenemos puesto el anterior, este no hace falta. Bueno, entonces, lo vamos a quitar, o lo podríamos haber quitado directamente aquí, y lo vamos a renombrar. A ver, te voy a poner en rubio, este, y lo voy a renombrar. ¿Cómo lo renombro? Con clic derecho, le doy a la primera línea, lógicamente, a la del archivo, me sale el listado, y voy bajando y buscando renombrar. ¿Vale? Pues te lo voy a renombrar como pelo largo con sombrero. Bueno, este sombrero no es. Pelo largo con boina, boina, sí, boina, boina. Vale. Y este también te trae, que te trae HUD también. Le voy a dar clic derecho, me sale el listado, añadir, y me sale aquí el HUD. Este es para cambiar los colores de la boina. Puede ser negra, como la tiene, o puede ser roja. ¿Vale? O puede ser verde. Es como con motivos así muy navideños. Es muy bonito. Y si queremos cambiar el pelo, sería el último cuadradito de esta carpeta, le daríamos a añadir, y se nos pone el HUD del pelo, y le podemos cambiar el color. ¿Vale? Le puedes poner, tienes cuatro tipos de rubios. ¿Qué sé yo que te vas a poner de rubia? Porque está el objeto de rubia. Podríamos ponérselo también de color azul. Después, solo clickeando estos cuadraditos de colores. Yo te voy a dejar rubia. Tal vez este es demasiado rubio, un poquito menos rubio. Bueno, esto ya a tu gusto, ¿eh? Esto ya lo pones tú a tu gusto. ¿Vale? Entonces, en esta carpetita, por ponerte el ejemplo de este pelo, te vienen tres cuadraditos con pelos de distintos colores, y dos cuadraditos con los huts. Que son el HUD de la boina cambiar de color, y el HUD de cambiar el color del pelo. Vale. Tahilihala. Para los que estáis viendo este vídeo, y no sois mi amiga la rubia, os voy a poner abajo en la descripción del vídeo, el landmark de este sitio, la dirección. Recordar que el landmark es la dirección. Dejar, por favor, hacer un video fuera a grupos. La dirección de los sitios, la dirección del lugar. En la descripción del vídeo os lo voy a poner, que es el landmark, ¿vale? Entonces, así de paso ya veis que tenemos en esta tienda, en este lugar, de regalitos. Vale. Pues, vamos a abrir la foto, vamos a abrir la foto, y es esta, este jersey, esta sudadera tan preciosa. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver... Para Avatar Clásico sería la primera carpetita. Vamos a darle a añadir, a ver si este nos vale. Sí, está puesto por encima de lo que llevamos. Ahora os digo cómo quitaros lo que lleváis puesto. Y para el cuerpo Venus. Entonces, estas cajitas de abajo, ahora mismo, no es el caso para ti. El Alpha, pues para lo mismo que con la cabecita. Para que nos haga transparente la zona del cuerpo. Lo que pasa... ¿Quién es Avatar Clásico? Sí, sí, se ve, se ve. Vale, para Avatar Clásico se ve perfectamente. Le vamos a dar directamente a vestirnos. El primer... el primer objeto de la carpeta es, como siempre, la dirección, el landmark de la tienda, Gili Haram. Y lo segundo sería el sujetador. Le damos clic derecho a añadir. Claro, como está vestido, seguramente no se le va a ver. Y ahora le vamos... se ve un poquito por debajo. Vale. Y ahora le vamos a dar a añadir la braguita. Vale. Aquí abajo nos viene... para el cuerpo, la cajita para el cuerpo Mesh Maitreya, el Hood. Que esto ya os haré otro vídeo yo con mi cuenta para explicaroslo a los nuevos. Vale. Por ahora lo vamos a dejar así, porque es así como hay que dejarlo ahora mismo con el cuerpo que tienes. Vamos, que ya tiene ropa interior, ya la podemos quitar esta ropita si queremos. ¿Cómo lo hacemos? A ver, se puede cliquear en la muñeca con el clic derecho del ratón y darle a quitarme ropas. Esto no funciona siempre, pero suele funcionar en los avatares clásicos, pero no los avatares Mesh. Le damos a ropas, le damos a camisa y se debería quitar la camisa. Si no se quita, pues lo buscamos de la manera para quitar, si se ha quitado. Y le vamos a volver a dar a quitarme, clic derecho en el avatar, quitarme ropas, pantalón. ¿Vale? Y ahora cuando cargue se te habrá quitado el pantalón. Esa es una de las maneras fáciles de quitar la ropa. Otro regalito de esta tienda es este, que son unas botas. Vamos a buscar la foto. ¿Veis? Es estas botas largas, preciosas. Vale, pues el primer cuadradito nos dice que es para avatar clásico y creo que también es para Mesh. Entonces le vamos a dar clic derecho a añadir. Vale, ya le hemos dado a añadir y las botas se han puesto. Pero como veis, las botas no nos quedan bien. Esto suele pasar bastante. Y con los cuerpos Mesh tiene fácil solución. Con los cuerpos clásicos es un poco más complicado y hay veces que ni siquiera se puede. Vamos a vestirle el simbolito de la camiseta, el alfa. A ver si nos borra los pies y nos lo soluciona así. Sí, nos lo ha solucionado perfectamente así. Ya veis que se ha quedado encajadito y se ve. Vale, ahora decimos, bueno, pero yo quiero cambiarle, le quiero cambiar el color. Vale, pues si le queremos cambiar debería estar por aquí el HUD. Vale, es este cuadradito último, este último cuadradito. Le doy clic derecho y le doy a añadir. Cierro el inventario. Ya esperamos a que aparezca el HUD. A ver, parece que no aparece. Vamos a volver a darle otra vez. Pues me dice que sí lo tengo. A ver si es que está la foto tapándolo. Sí, estaba la foto tapándolo. Vale, entonces este HUD, este menú para las botas, nos trae distintos estampados. Ahora mismo tiene puesto negro liso. Le podemos poner, por ejemplo, estampadito así. Vale, ya lo hemos cambiado, ya lo hemos elegido, ya lo vamos a cerrar. Clickeamos botón derecho, nos sale el listado y le damos a quitar. Y en la foto con decir OK es suficiente. Vale, entonces ahora hay que renombrarlo. Siempre hay que renombrarlo para encontrar las cosotas en los inventarios. Vale, aquí vemos que a la pulsera no le vale. Entonces, ¿qué haríamos? Le damos clic derecho y le damos a, en el listado, editar. En editar nos sale todo este menú. No siempre esto es posible, pero bueno, normalmente con los objetos de complemento sí se suele poder. Entonces aquí le tendríamos que dar, está ya clickeado, mover. ¿Veis? Entonces, con la cámara, pulsando ALT y el clic derecho del ratón, me acerco, me posiciono un poquito mejor y vamos a moverlo. ¿Veis? Así se movería a un lado o a otro. Pero, ¿qué pasa? Que ni aun así nos funciona, nos queda pequeño. Entonces, no es mover. Es clickear, estirar. Pero tenemos un problema. No nos deja estirarlo. Hay objetos que no nos dejan estirarlo. Entonces, nos sigue quedando solo la opción posible de moverlo para que se vea mejor. Tal vez bajándolo, vale, tal vez bajándolo parece ser que así un poquito mejor sí se ve. Lo vamos a dejar así la pulsera. Este sí, este sí es. Se nos ve por debajo la ropita. Buscamos el alfa y se lo añadimos, ¿vale? Se lo añadimos. A ver que cargue. Y de paso vamos a ir buscando el HUD. Vale, ya ha cargado y se nos ha quitado esos cachitos de cuero. Vale, ahora vamos a buscar el HUD. Está aquí, clic derecho, añadir. Vamos a cerrar aquí, a ver si es aquí. No, arrastramos la foto, nos lo ha puesto aquí. Y tiene un montón de colores. Un montón de colores. Lo podemos poner rosa. Lo podemos poner blanco. Y esto es para el lacito, supongo que será ese lacito. No estoy segura de lo que el lacito es. Vamos a ver, vamos a darle negro. Sí, este del lado de aquí de colores es para el lacito. Pues lo queremos poner de distinto color que el vestido o del mismo color. Entonces, pues no sé, blanco. Pues blanco, todo blanco. Le vamos a dar... Bueno, dice el primero... Este viene por tallas. Este nos dice que tenemos la talla L, la talla M, la S, la XL, XS. Y después nos viene también aquí otra, la L, la M, la S, la XL. Bueno, vamos a empezar con... Yo creo que a ti la M, tal vez. Vamos a ponerle la M. Sería la falda, skirt, es falda. Y después nos vamos a buscar la otra, que sería top. ¿Ves? Top. Y vamos a buscar también la talla M. Le damos a añadir. Y... Vamos a ponernos el alfa del top. A añadir. ¿Vale? Vamos a esperar un poquito a que cargue. Porque no es así como se tiene que ver. Vale, habría que desvestirse el sujetador para que se pudiese ver bien. ¿Veis? El sujetador no nos deja ver bien. Pero sí, sería con el alfa del top. ¿Vale? Y se vería bien. Porque así no se ve bien. Vamos a quitarle el alfa. Vamos a quitarle la falda. Script M. Vamos a quitarle el top. Tenemos el alfa anterior. Pero bueno. Y lo vamos a renombrar. Y la foto... O sea, otro objeto. También déjale en Haaland otro de regalo. Y es un jerseycito. Si lo queremos en negro, sería el primero black. Si lo queremos en green, sería el segundo. Grey. Vamos a ponerle el black. ¿Vale? Ya creo que se te va a poder ver. ¡Ah, no! Ponemos el alfa. Ponemos el alfa y esperemos a que cargue un poquito. A ver si le va a cargado, vamos a bajar. Vamos a bajar así, tipi, tipi tiri, tipi despacito. Sí. Prize. ¿Vale? Este es el jerseycito este, que viene de regalo. También Gili Hala. Vale. A ver... Vamos a ir a otra cosa aquí, Kiri Cosa. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo se abrían las cajitas? Un repaso. Vamos a ver qué es esto que cae en el inventario. Lo arrastramos al suelo y me dice un objeto propiedad de Rubia80 quiere ejecutar animaciones, ¿es correcto? No, no queremos ejecutar animaciones, solo queríamos abrirlo. ¿Veis? No ha hecho falta cliquear y darle a abrir para solo copiar el inventario. No, este directamente al soltarlo al suelo nos ha dado dos acciones, animar al avatar, que solo le decimos que no, y el este que es guardar, que es ya directamente guardarlo. Ya nos aparece en ítems recientes, lo tenemos aquí, ¿vale? Y aquí tenemos lo que te quiero probar. Vale, lo primero vamos a borrar, ahí, es fuera. Y ahora vamos a probar esta piel, vamos a ver qué trae esta carpeta, vamos a ver qué trae esta carpeta, Rubia, vamos a ver. Pero vamos a vestirte primero esto que parece que es la skin. En esto sí que solo nos da la opción de poner, no de añadir. Con las skins los seis suele pasar. Nos lo ponemos, a ver si nos vale... Sí, se te ha cambiado, ¿ves que se te ha cambiado? ¿Ves? Se te ha cambiado totalmente el tono de la piel. Bueno, vamos a probar el siguiente que trae, ponerme, ¿vale? Esta sería, no lo sé, esta no sé qué sería, la verdad no lo sé. Este son los ojos, son ojos marrones, no sé si los quieres marrones o quieres esos azules que tienes, no te los voy a cambiar. Pero vamos, que sería en ponerme, ¿vale? Cuando hay piel, skin, cuerpo, shape y ojos, ahí, allí, ahí, es ponerme, ¿vale? No añadir, no te voy a poner este color de ojos. Ahora te voy a poner el cuerpo, ¿vale? Te va a cambiar la forma del cuerpo, pero no te asustes porque tú tienes grabado, tienes guardado, tienes grabado el otro cuerpo. Y en cualquier momento te lo puedes recuperar. Vamos a probar este shape con R, vale, ahora de repente estoy así como más chiquita, más flacucci, había que retocar este shape por todos lados, me da la sensación. Vale, y esto es, creo que es un maquillaje. Un momentito que se nos está yendo la luz, voy a poner mediodía. Bueno, ¿cómo he hecho esto? Le dais aquí a mundo, clickeáis, sale el listado, bajáis, 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 bajáis y sale el sol. En el sol, le dais así al lado y podéis poner amanecer, mediodía, atardecer o medianoche. Y eso hace pues que el ambiente se ponga en el que, el que da ese cogido y el cambio de día tiene más luz. Vale, pues le vamos a dar, a este sí hay que darle a añadir, porque este creo que es un maquillaje. Es que si le damos a añadir, nos quedamos mirando la carota de tu muñecota. La verdad que yo la veo guapísima con esto. ¿Ves? Y se te ha puesto un maquillaje. Vale, entonces, este color de piel, este mismo set y todo, te lo puedes elegir en varios colores. Pues, lo hemos cogido en varios colores. Entonces, ¿cómo te lo voy a renombrar? Pues, te lo voy a renombrar como... Cuerpo, piel, ojos, no sé si quieres esos ojos, yo no se los he puesto todavía. Maquillaje, maquillaje, René, porque se llamaba René. Vale, a ver, entonces, tienes más aquí en la carpeta de objetos, tienes más cuerpecitos en otros, cuerpecitos y skins en otros colores. No te los voy a abrir ahora. Ya tienes el Hassel, el Crystal y el Peach. Y todo eso solamente tendrías que... Eso solo tendrías tú que hacer lo mismo. Echarlo al suelo, abrirlo... Pero eso te lo voy a dejar para que tú practiques, ¿vale? Este Aho no es el que tienes ahora mismo puesto, pero es otra opción de Aho. Y tienes aquí un traje de flamenca y soleada no abierto. Yo creo que los habíamos abierto todos el otro día, pero no. Vale, entonces ya para finalizar vídeo, ¿qué voy a hacerte? Bueno, lo primero, te voy a quitar el bolso. Fuera. Bolso fuera. Este conjunto no te queda muy allá y estaría bien editarte el cuerpo. Y eso ya pudiera ser para otro vídeo. Pues nada chicos, esto es todo por hoy. Este es mi vídeo. Puede ser que seguramente para los que ya sabéis vestiros es un rollo de vídeo. Pero tenéis que tener consideración con los nuevos que entran en el juego. Y escasa ayuda la que contiene este juego en habla hispana. Por lo cual es muy bueno echarnos una mano los unos a los otros y apoyarse y ayudar. Entonces yo este vídeo lo he hecho para mi amiga, pero ya de paso lo pongo en YouTube para que también los demás que sois nuevos y entréis en el juego tengáis un poquito así de cómo vestiros. ¿Vale? De un poquito de ayuda. Os haré más vídeos tutoriales de estos. Para ti mi rubia. Para todos los demás. Y así cada vez que os tengáis que vestir y no recordéis algo solamente es poner un vídeo, este vídeo. Y pararlo, darle adelante, parar el vídeo según vais necesitando, seguir los pasos. ¿Vale? Así que espero que os ayude muchísimo este vídeo a los nuevos. Espero que te ayude mucho rubia porque te quiero ver mucho por aquí por Second Life. Que te quiero mucho y lo sabes muchísimo. Esto es todo por hoy. Os mando muchos besitos, muchos abrazotes, muchas cosas positivas para todos. Así que nada, muchos besitos para vuestros ojitos preciosos y hasta luego.